Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mariana Digital, soy Andrea Vargas y hoy nos encontramos con Chey Velázquez. Él es cantante y compositor colombiano y es músico de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenido, Chey. Hola, muchísimas gracias. Contentísimo de estar aquí, en esta emisora, trayendo el mensaje de la Santísima Virgen María. Bueno, muy importante mensaje, ¿no? Pero antes de que nos dirijamos a ese mensaje, yo quiero saber, ¿a qué edad descubrió usted el don para la música? Es un don que regala a Dios, entonces yo creo que desde que nací ya me tenía predestinado. Desde muy niño me gustaron los instrumentos, siempre estuve pendiente de guitarras, nunca de juguetes. Y siempre botaba mis alaridos o cogía ollas o lo que sea, pero siempre alrededor de la música. Y mis papás vieron eso y siempre me incentivaron y me dieron todos los instrumentos que quise, me pusieron profesores, en fin. ¿Siempre hubo el apoyo? Siempre, siempre, sí. Bueno, eso es importante. Hablábamos antes de cómo inició la experiencia, de un suceso que tiene usted. Comentémosle a las personas que es Mariana Digital, ¿de qué trata ese suceso? Suceso con la Virgen María. Exactamente. Después de trasegar con mucha nueva era y muchas doctrinas en las que yo andaba, que me alejaron de Dios. Un día en un santo rosario, por eso siempre está mi rosario, en el quinto misterio, yo estaba sin camisa en la ciudad de Bucaramanga con mis papás. Y con los ojos cerrados recibí la presencia de ella, sentí su abrazo maternal y además de eso me regaló las escarchas de María, las escarchas de la Santísima Virgen María. Que es una gracia que ella da para decirnos, estoy aquí, quiero que te conviertas, quiero que sigas a Jesucristo a través de mí. Y bueno, ese fue uno de los primeros eventos de los varios que han habido místicos. Bueno, ¿y cómo le cambia la vida? Y no solo la vida, sino la carrera a Chey, después de esto. Cambia para bien, pero lo doloroso es la renuncia. La renuncia a todo este concepto de éxito que traía yo de antes. Yo estuve tocando por muchas partes del mundo con varios artistas y con un artista famoso de aquí, de Colombia. Y renunciar a todo esto ha sido complicado, renunciar a una vida material, digamos, próspera, por seguir a Cristo, que es una vida más del espíritu. Entonces, creo que lo más doloroso ha sido la renuncia a todas estas cosas, pero para algo bueno. ¿Y cree usted que hay un Chey antes y después de la aparición? Totalmente, totalmente. Es otra persona. Es una persona que cree fielmente en Jesucristo a través de todo lo que, no solo lo que pedimos en nuestras oraciones, sino a través de la gratitud. Me ha dado esa, como que cada vez que me levanto le doy gracias a Dios porque es una nueva oportunidad de poder abonar para la santidad y poder querer más cada día la vida eterna. Hablemos de este sí, que yo tengo en las manos. Milagrosa María, ¿de qué trata? Milagrosa María son cinco canciones que son muy testimoniales. El testimonio es largo y vasto, pero en ellas relato, en cada una de ellas relato partes importantes de ese testimonio. Y Solo Basta es una de esas canciones que relatan ese testimonio de las escarchas de María. ¿Hace cuánto le sucedió esto? Tal vez hará como unos cuatro años esa primera experiencia. Y de ahí han venido otras experiencias con ella que no han parado y en muchas oraciones. Bueno, de hecho, una de las canciones que se llama Descansa a mí es escrita por ella. Pues yo la escribí, pero dictado por ella. Es una canción de esperanza, una canción en la que ella dice, tranquilo, aquí estoy yo, si me sigues, descansa a mí, yo te doy paz a eso que tienes. Bueno, muy importante la paz y la tranquilidad. Eso es todo. Exactamente. Antes de irnos, de despedir Mariana Digital, ¿cuáles son las redes sociales donde lo pueden encontrar las personas? En Instagram como Che Velázquez, en Facebook como Che Music. Mi correo electrónico es cheymusic21.com. Ahí me pueden comunicar lo que quieran, invitarme a dar el testimonio y ahí estamos. Bueno, muchas gracias por estar en Mariana Digital. Muchísimas gracias. Para mí es una felicidad poder compartir esto. Y nosotros nos encontramos en una nueva oportunidad de Mariana Digital. Gracias.